Estoy destrozado por dentro y se me hace duro hasta respirar Tu risa me detiene el llanto, aunque me hago fuerte para no llorar Te vas y contigo te llevas todos los momentos que no he de olvidar Tampoco voy a detenerte, pues de acuerdo estamos que nada es igual Y aunque quiera no podré olvidarte, ni arrancarte de mi corazón Dejas abierta la herida y mis sueños metidos en un gajón Y que te vaya bien, te deseo yo, que encuentres el amor, que te den calor Que no te hagan sufrir, ni te hagan llorar, como lo hice yo Aunque lejos estés, yo te recordaré sin ningún rencor Lejos del dolor, con el tiempo sabrás que el decirnos adiós No fue ningún error Estoy destrozado por dentro y se me hace duro hasta respirar Tu risa me detiene el llanto, aunque me hago fuerte para no llorar Te vas y contigo te llevas todos los momentos que no he de olvidar Tampoco voy a detenerte, pues de acuerdo estamos que nada es igual Y aunque quiera no podré olvidarte, ni arrancarte de mi corazón Dejas abierta la herida y mis sueños metidos en un gajón Y que te vaya bien, te deseo yo, que encuentres el amor, que te den calor Que no te hagan sufrir, ni te hagan llorar, como lo hice yo Aunque lejos estés, yo te recordaré sin ningún rencor Lejos del dolor, con el tiempo sabrás que el decirnos adiós No fue ningún error No fue ningún error No fue ningún error Oh, 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 oh